...determinadas cuestiones, al menos ya en forma oficial, tal y como se ha publicado en el boletín. ¿Qué rige para la provincia de Mendoza con este anuncio que hizo el gobernador a través de Twitter anoche? ¿Y qué se viene para los próximos días? Con distintas voces, finalizó la emergencia sanitaria, lo anunciaban a través de este video, lo que rige a partir de ahora para la provincia de Mendoza. Se suspende la alerta sanitaria que restringe el horario de circulación en la provincia. Exactamente, llevaba 13 meses de vigencia, esto está implicando mayor flexibilidad para actividades sociales, económicas y de servicios, y de hecho se ha establecido un aforo general para todas las actividades de los espacios cerrados del 70% del factor de ocupación habilitado, pero se ha impuesto un máximo de 250 personas, siempre bajo estricto cumplimiento de los protocolos aplicables a cada actividad. También se exige garantizar adecuada ventilación en lo que son los ambientes involucrados. ¿Y qué pasa con los espacios al aire libre? Se autorizan los eventos al aire libre hasta un máximo de mil personas, aquí deberá cumplirse con el distanciamiento social o agrupamiento por grupo familiar conviviente. El gobierno aclaró que todas las medidas adoptadas quedan sujetas a revisión en función de la evolución de la pandemia, en particular los indicadores relacionados con la variante Delta. Y es por esto que, como en los anteriores decretos, el Ejecutivo ha invocado la premisa de buscar un razonable equilibrio entre las diversas actividades económicas, la situación epidemiológica y la capacidad de respuesta que va a tener el sistema de salud frente a la posibilidad de nuevos contagios. Eso por un lado. Recién veíamos el video que publicaba el gobierno de la provincia, que lo difundía en las redes sociales para que cada uno de los mendocinos sepa qué pasa a partir de esta jornada. ¿Emergencia sanitaria ha cesado circulación o se puede circular durante toda la noche en la provincia de Mendoza? ¿Y cómo va a impactar esto en las distintas actividades? Sobre todo en el tema de la gastronomía y por eso nosotros vamos a establecer contacto con nuestro móvil en vivo. Marcela Navarro, te escuchamos. Bienvenida al noticiero, bienvenida al mediodía. ¿Cómo le va? Marcela, te escuchamos. Bueno, a ver si nos recibe Marcela para poder establecer la comunicación. Justamente lo que vamos a hacer es tratar de conversar con la gente que está implicada en este sector y que es uno de los sectores que tal vez más duramente sufrió el golpe de la pandemia y se tuvo que ayornar, ¿no? Primero con determinada cantidad de clientes por mesa, cuando se les permitió empezar a trabajar. Respetando cierto límite. Exactamente. Marcela Navarro, ahora sí retomamos el contacto. Adelante nuevamente, te escuchamos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, vamos a hablar de esto que se conoció, que tiene que ver con el decreto provincial y la nueva habilitación que rige a partir de hoy. Estamos justamente en un restaurante y vamos a hablar qué pasa con los restaurantes, cómo desde el sector empresario toman esta noticia de esta habilitación y también qué va a pasar con todos los eventos. Así que vamos a comenzar con Beatriz Barbera, que es la presidenta de la Asociación Hotelera Gastronómica en la provincia de Mendoza. ¿Cómo reciben esta noticia y qué va a permitir esto? Para nosotros es muy importante porque nos da más posibilidad de trabajo. Se nos ha ampliado el aforo, es decir, que estamos al 70% y el horario. Ampliar el horario para los restaurantes significa poder en el horario de la cena hacer renovación de mesas, es decir, trabajar más, recibir más gente porque el horario se extiende. Y por otro lado, para los bares es importantísimo porque ya a partir de ahora pueden circular durante la noche los jóvenes, entonces ya esto les permite quedarse hasta más tarde, disfrutar, relajarse un poco más y bueno, y de esta forma estar en un bar y poder consumir quizás una copita más o unas papas fritas más o cenar y luego tomarse el café. Da una posibilidad de consumo y de encuentro. Seguramente que por un lado, digamos, mayor demanda reactiva el sector, pero también se hablaba y la preocupación era por mucha gente que trabaja en negro, por ejemplo, o los chicos en la informalidad, como mozos y todo eso, que fueron los más resentidos los que sufrieron más la pandemia. Digamos, ¿va a crecer de alguna manera el empleo para este sector teniendo en cuenta esta ampliación de la línea horaria? ¿Se puede tomar más personal? Claro, indudablemente esto va a hacer que se necesite contratar más personal y todos los restaurantes formales, es decir, la gastronomía formal, tanto bares, restaurantes, cafeterías, contratan en forma formal, es decir, que va a crecer el empleo en blanco. Por otro lado, también hay que considerar, y es importante, que posiblemente se abran las fronteras, entonces va a haber más trabajo, más trabajo no solo por la ampliación, sino porque vamos a recibir turistas. Por otro lado, también estamos trabajando en forma conjunta con el gobierno, Aega y todas las instituciones del turismo, esta posibilidad del sale Mendoza, que recuerden que el 26, 27, 28 y 29 de agosto pueden comprar con precios muy accesibles la posibilidad de restaurantes, hoteles, turismo, todo lo que deseen como para conocer aún más Mendoza, tanto mendocinos como argentinos. Entonces esto es importante porque nos va a dar una posibilidad de trabajo aún más. Acá lo que se está permitiendo con la ampliación es lograr un horario de trabajo más extendido, que haya posibilidad de sostener los puestos de trabajo y crear otros puestos de trabajo, y por supuesto, la posibilidad de que haya más movimiento, más consumo, que hace finalmente que haya más trabajo y este equilibrio entre salud y economía está favoreciendo la posibilidad, al haber menos contagio, de que haya más trabajo y la economía crezca. Y también se encuentran con nosotros dos integrantes de la Asociación de Propietarios de Salones de Fiesta, estamos hablando de Mauricio Sequeiros y Diego Vieiras, y le queremos preguntar, bueno, ¿salones de fiestas habilitan los eventos, habilitan los cumpleaños, sin baile hasta el momento? Bueno, ¿qué significa esta noticia para el sector? ¿Cuál va a ser el protocolo que se va a cumplir teniendo en cuenta el cuidado de la salud? Bueno, nosotros desde Asafi, todo lo que es Salones de Fiesta, habíamos conseguido en un trabajo conjunto con Aega que nos permitan trabajar como restaurante. Ahí veníamos trabajando al 30%, pero muy limitados para poder realizar eventos, porque con un aforo del 30% en un salón de fiestas por ahí estás trabajando a pérdidas. Al ampliarlo ahora al 70% nos va a permitir cumplir con muchos clientes que veníamos postergando el evento. A todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo dentro de las condiciones que nos permite el protocolo, porque el nuevo decreto menciona que se aplicará el último protocolo vigente, que es el que tuvimos entre enero y marzo. ¿Y cómo sería entonces ese protocolo? Permitía las mesas en burbujas de seis personas como un restaurante, no se permiten los servicios de buffet ni los servicios de barra, todo tiene que venir servido por el mozo en la mesa para que la gente no se concentre, para que las burbujas no se mezclen, sería definitivamente, y después de la cena se permitía el entretenimiento con juegos de living, con pantallas de video, con disjockey, pero dentro de burbujas. Por eso están los juegos de living, para sectorizar y para que toda la bebida venga servida directamente por el mozo, para que la gente no se intercambie de una burbuja a otra. Eso es lo que tuvimos permitido entre enero y marzo. Y acá viene el punto polémico, el baile, que por ahí se puede manejar en determinadas personas, pero cuando uno habla, por ejemplo, de una fiesta de egresados, de un cumpleaños de 15, de un casamiento, la verdad que es muy difícil. ¿Esto se va a poder manejar? Porque supuestamente no debería haber baile. Claro, el protocolo vigente no permite el baile, es solamente un entretenimiento con música, es para escuchar música, para tomar tragos, para conversar, en burbujas. ¿Ustedes van a pedir la habilitación del baile o, por ejemplo, que sea en un sector? Lo estamos pidiendo desde el año pasado. Cuando nos autorizaron este protocolo, nosotros pretendíamos un protocolo que nos autorice el baile con algunas limitaciones y con alguna limitación en horario y en circulación. ¿Sería la burbuja, por ejemplo, usted se pedía en un momento que fuera con el mismo grupo donde uno estaba sentado? Claro, eso es lo que nosotros seguimos reclamando, porque realmente necesitamos alguna forma de poder facilitar el baile para poder vender eventos como, por ejemplo, los 15 años, que realmente el baile es como el objeto central de la fiesta. Y por último, queríamos preguntar, teniendo en cuenta este decreto, ¿ya hay gente que está llamando para reservar para, digamos, cómo cayó esto en la gente y en todas aquellas personas que tenían pensado hacer un evento? No, realmente esto es una noticia importantísima para todos los que manejamos eventos y tenemos salones de eventos. La gente está ansiosa, tenemos clientes que hemos reprogramado tres veces un casamiento, tenemos fiestas de 16 años y realmente quieren hacer los eventos y que hoy en día el gobierno nos permita hacer el evento para nosotros es muy importante. ¿Ya están llamando, por ejemplo, hoy, qué pasó? Sí, realmente ya desde hace más de un mes que ya la gente se ha reactivado y le pedimos obviamente que se siga reactivando, porque nosotros tenemos un protocolo del cual se hizo a comienzo del año, como decía Mauricio, a través del decreto 1650 que nos autorizó al gobierno a volver a trabajar, en base a ese protocolo nosotros empezamos a trabajar haciendo eventos y aparte de una forma muy responsable y minuciosa, del cual los eventos realmente fueron un éxito y bueno, la idea es seguir trabajando con ese mismo protocolo, ya que en el decreto 1116 nos dice que nos tenemos que trabajar con el protocolo anterior, del cual nos manejamos, como decía Mauricio, a través de una burbuja de 6 personas por mesa, del esparcimiento nocturno también, en los juegos de living, separados y demás y con barbijo y la gente realmente la pasaba muy bien, se divirtió y mucho y de esta forma le estamos dando un auge muy grande a todo el personal y darle la muy buena noticia a todo el personal que está detrás de todas las empresas de eventos, como mozos, DJ, fotógrafos y demás que realmente necesitan trabajar, viven de esto y hoy en día ellos están ansiosos de volver a esto que realmente hace el evento. ¿Hay un número de personas que podrían volver a trabajar, que estaban fuera o que quedaron fuera teniendo en cuenta estas limitaciones, por ejemplo, de mozos, de gente que trabajaba en la gastronomía, que decían, bueno, ahora podemos sumar tanta cantidad de puestos de trabajo? Sí, realmente es un auge muy grande, detrás de una empresa de eventos hay muchísimo personal trabajando, estamos hablando de más de 20 o 30 personas o más, depende de la cantidad de personas. ¿Por cada empresa? Por cada empresa que está volviendo a trabajar. ¿Y en total no tienen un número de cuántos podrían volver? Sabemos que hay aproximadamente, sí, en total más de mil personas que están asociadas en los salones de eventos de Mendoza que van a volver a trabajar y lo que le pedimos obviamente a la gente que contrate a los salones de eventos que trabajan con el protocolo que están adheridos a este sistema, del cual va a tener una fiesta segura y que tenga cuidado con los salones o quince que realmente no están habilitados, que trabajan en forma clandestina que realmente no le va a brindar un buen servicio ni tampoco se va a ajustar a los protocolos vigentes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, queríamos contarles cuál es la situación que cambia rotundamente en la provincia de Mendoza porque si bien no está habilitado el tema del baile, ampliar por ejemplo el asforo en los restaurantes al 70% con ventilación, la verdad que es una buena noticia para el sector por lo que significa la reactivación económica y sobre todo el tema de eventos, salones de fiesta, recitales y cualquier tipo de evento que queda habilitado a partir de ahora con protocolo en la provincia de Mendoza. Es importante aclararlo y lo dijo el gobernador también, que todo esto queda sujeto a que pase en un futuro próximo con la variante delta y la cantidad de contagios que haya en la provincia de Mendoza. Hasta ahora la situación se da, se está respetando, muchos mendocinos están haciendo las cosas bien, le permite al gobierno esta reapertura de muchas actividades, circular toda la noche, en fin, todo lo que venimos contando. Se va a estudiar cómo sigue la situación y bueno, si hay que dar un paso atrás se dará para prevenir mayores contagios con respecto a las nuevas variantes que van llegando. No hay que abandonar los cuidados individuales. Marcela, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Marcela Navarro con el móvil en vivo. Nosotros nos vamos a quedar con el tema de las frecuencias del servicio de transporte.